Si te gusta preparar postres caseros, esta receta es perfecta para ti. En caso de que hayas comprado muchas fresas y veas que se te van a poner malas, o sencillamente si no se te hace tan fácil conseguirlas y solo puedes comprarlas congeladas, siempre podrás contar con una buena mermelada para tus postres y disponer de ella cuando la necesites. Hoy te enseño a preparar una deliciosa mermelada con fresas congeladas. Para esta receta vamos a necesitar solo 3 ingredientes que son 500 gramos de fresas congeladas, 200 gramos de azúcar blanca refinada y una cucharadita de ácido cítrico que puedes sustituir por el zumo de un limón pequeño. Vamos a comenzar colocando en una olla de fondo grueso las fresas congeladas que ya estaban troceadas y el azúcar. Y vamos a cocinar en inicio a fuego bajo, mientras se descongela la fresa y comienza a soltar su líquido. Para esta receta no necesitamos agua para cocinar la fresa, ya que la fresa contiene mucha. Y ya sea que la dejes reposar con el azúcar antes de cocinar, o si la llevas directo a la cocina mientras sigue congelada, igual siempre soltará mucho líquido. Cuando hayas soltado el líquido suficiente, vamos a mezclar un poco para que se comience a disolver el azúcar. Esto lo debes hacer cada 5 o 6 minutos para evitar que el azúcar se caramelice. Cuando comience a hervir, baja a fuego medio. Deja que se cocine suavemente hasta que la mezcla reduzca. Tardará aproximadamente 40 minutos. Vas a ver como poco a poco se irá espesando y tornándose más oscura. Y recuerda remover de vez en cuando durante el proceso para evitar que la mermelada se pegue en la olla. Una vez que la mermelada esté lista, puedes licuarla y luego colarla, para eliminar los grumos, pero a mí me encanta así, algo rústica y que se sientan los tropezones de fresas. Si no la vas a usar en los siguientes días, puedes guardarla en frascos esterilizados en la nevera. Y te durará hasta por 3 meses. Espero que te haya gustado la receta y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.